Este viernes se realizó el octavo Congreso Internacional del Avance en Diagnóstico por Imagen, donde especialistas en radiología tuvieron debates virtuales con expertos de otros países. El Congreso Científico Internacional de Avance en Diagnóstico por Imagen, que se está proyectando el día de hoy a través de clases virtuales, esto a todos los médicos nos da conocimientos para poner en práctica contra todos los nicaragüenses que tenemos con enfermedades crónicas y de igual manera para los diagnósticos de gran importancia. Equipos de alta tecnología en todos los hospitales de referencia nacional y departamental que han proyectado diagnósticos que trascienden a buen enfoque para que los médicos hagamos las terapias necesarias. Los especialistas aseguran que la modernización de equipos médicos y capacitación del personal de salud ha permitido que se brinde un diagnóstico más acertado y un tratamiento oportuno. En nuestro país están siendo bien equipados los hospitales, con equipos de última tecnología, llámese equipos de ultrasonografía, resonadores de alta tecnología, así como tomógrafos. Entonces, todos los especialistas radiólogos tenemos que actualizarnos en esos avances, tanto internacionales, y también los avances que hemos tenido en nuestro país. En el Congreso se abordó el futuro en los medios de contraste para la resonancia magnética, con el fin de realizar estudios especializados a pacientes con cáncer o inflamaciones intestinales. Ana Sofía Mora, TV Noticias.